Hoy día los estamos saludando desde un lugar muy tropical de África. Estamos en África del Este. Y tenemos un ejemplar maravilloso, creo que uno de los monos más lindos que tenemos en nuestro zoológico. Un animal que lo encontramos entre Etiopía y Tanzania, en esta zona tropical de África. Tendemos a imaginarnos siempre a los monos en la sabana africana, a los papiones, y en zonas tropicales también encontraremos a los gorilas, a los chimpancés. Bueno, este es un monos muy especial porque tiene características propias. Tiene una cola larguísima de alrededor de 70 centímetros. Su cuerpo mide 70 centímetros, su cola mide lo mismo, con un tremendo pompón blanco en la punta. Lo que habla de un animal que está todo el tiempo sobre los árboles, en los árboles más altos de la zona tropical de África. Y para poder manejarse con tantas facilidades arriba de los árboles, ellos tienen solamente cuatro dedos, no tienen el pulgar. Se fijan, sus manitos con cuatro dedos resultan absolutamente hábiles para subirse a los árboles con mucha facilidad. Y una cosa que también resulta bastante peculiar en esta especie, aparte de su color blanco y negra, bueno, podríamos decir colocolino para algunos, ¿no es cierto? Sí, no, no le gustó. Bueno, eso es solo un tema de colores, pero también muy importante porque marca un animal que es marcadamente distinto a muchos monos de la naturaleza. Esa cara tan blanquita y esos pelos que cuelgan y ese penacho blanco en la cola lo hace ser un animal muy interesante. Pero es un animal herbívoro estricto. Tendemos a pensar que los monos en general son guatetarros, lo que le pongan por delante podrían comerlo. Bueno, este es un animal de una alimentación muy selectiva. Su estómago es un estómago muy especial que tiene que digerir una gran cantidad de hojas de distintos tipos, algunas muy tóxicas, lo que este estómago le permite poder asimilar esa alimentación sin intoxicarse. Lo que hace una alimentación muy estricta, muy diferente y muy tropical, ¿no es cierto, negro? Sí, eres muy lindo. Es un mono muy simpático, muy ágil, de una actividad muy interesante y de una vida social también muy plena. Son grupos que trabajan en forma muy interesante con un macho con varias hembras, donde el resto de los machos tienen una función muy secundaria y con una gestación que dura casi seis meses. Es muy parecida a la del ser humano y lo que es más especial que las crías al nacer son completamente blancas y no tienen estos pelos largos que tienen en el estado adulto y ese blanco después de seis meses empieza ya a tomar este bicolor blanco y negro. Son los colobos en África, monos tropicales distintos, realmente maravillosos, que tienen una vida bastante larga en cautiverio alrededor de 24 años. Y hoy día nos estamos despidiendo e invitándolos a conocer nuestra nueva tienda online, Makupa Market, donde encontrarán pantuflas tan hermosas como esta y esta caja importante que va a llegar a casa con el producto y además donde podrán jugar pintando, recortando y haciendo su propio zoológico safari en casa. Es una nueva forma de ayudarnos en tiempos de pandemia. Buenzo necesita de tu ayuda y tenemos muchas formas para que nos puedas ayudar y lo encontrarás en www.buenzo.cl. Hoy día conocimos algo más del África tropical con los colobos blanco y negro. ¿Qué es negro? ¿Qué es negro? ¿Mantuflas? ¿Sí, pantuflas? ¿Qué es negro? ¿Qué es negro? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal!